Indiana Jones y el reino de la calavera de crista, película del 2008, película con la que el trío George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford intentan reverdecer Laureles con su personaje más icónico, Indiana Jones, con una película errónea, mal concebida por parte de George Lucas, pésimamente dirigida por Steven Spielberg y con interpretaciones calamitosas, especialmente la de Harrison Ford. Donde se equivocan en casi cada paso que dan, para acabar demostrando, por desgracia, que tanto ellos como su personaje están pasados de moda. A pesar de todo, he de decir que al principio me parece muy Indiana Jones, con ese almacén, con esos villanos, con ese poder sobrenatural que siempre sobrevuela alrededor del bueno de Indy, con esa huida a latigazos y puñetazos, con la música de John Williams llevándonos de la mano. Pero la historia degenera, creo yo, sin solución de continuidad, entre incongruencias y estupideces. Ya sabéis, neveras, motos, monos, bueno, donde canta cada efecto digital. Y ni uno ya pasaba el filtro ya en el 2008. O sea, ahora que la hemos recuperado son Rohan. Incongruencias digo que ocurren a personajes que están mal escritos, tan pasados y caducos, con ese humor tirando a Ram 7, ¿vale? Y pésimamente interpretados, ¿no? Por un reparto, para mi gusto, desacertado, viejo y cansado. Todo esto acaba convirtiendo este film en un mal chiste y sin gracia. Y dadas las expectativas, que creo que están más que justificadas, porque por algo es una película de Indiana Jones, solo se puede catalogar de una forma. Y es por lo que está hoy aquí. Decepcionante.